Y bueno, se siente un poco de alivio, sacamos como un pesito de encima que por lo menos va a estar cumpliendo prisión mientras se fija la fecha en realidad de juicio oral que puede ser antes de los seis meses y bueno, lo que se siente como familiar es que por lo menos se avanzó en el caso y no hay más prórroga de más nada, que era lo que nosotros no queríamos en realidad queríamos que fueran cosas más concretas como en este caso que fue todo más concreto, más conciso ¿Ustedes sintieron que fue hoy una presentación más fuerte de fiscalía? Sí, muy fuerte de fiscalía, muy fuerte el fiscal la verdad que lo sentí muy seguro de lo que decía, de lo que defendía realmente la verdad que estoy muy convencida, muy conforme con el fiscal realmente Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video